Fuimos los paisas, ahora los guampas Si fueran las ganas que te tengo, te lo digo cantando desde aquí Esa figura, ese cuerpo que tú tienes, esa boquita la quiero para mí Si fueran las ganas que te tengo, te lo digo cantando desde aquí Esa figura, ese cuerpo que tú tienes, esa boquita la quiero para mí ¿Cómo te llamas? Oye, dímelo ahora, ¿cómo te dicen? Dímelo por favor Quiero llevarme aunque sea tu nombre, a ti le pido que me entregues tu amor ¿Cómo te llamas? Oye, dímelo ahora, ¿cómo te dicen? Dímelo por favor Quiero llevarme aunque sea tu nombre, a ti le pido que me entregues tu amor Quiero llevarme aunque sea tu nombre, a ti le pido que me entregues tu amor ¡Así, así! ¡Eso! ¡Al ritmo de los bombas! ¡Mua, mira, mira! ¡Sí! ¡Those! ¡A la ganas mía, te toque tan durazo! ¡Mirarte a tu poquito! ¡Y decirte amor! También quisiera besarte en la boquita y tocarte las manos pa' sentir tu calor Cada día, estándote en mi brazo, mírate al otro pido, pide siempre amor También quisiera besarte en la boquita y tocarte las manos pa' sentir tu calor ¿Cómo te llamas? Dímelo ahora, ¿cómo te dicen? Dímelo por favor Quiero llevarme, aunque sea tu nombre, a Dios le pido que me entregues tu amor ¿Cómo te llamas? Dímelo ahora, ¿cómo te dicen? Dímelo por favor Quiero llevarme, aunque sea tu nombre, a Dios le pido que me entregues tu amor Esa es la razón ¡Así, así! ¡Ripo de los bombas! ¡Yeah! ¡Ya lo que vi! Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Sí, así, compadre! Que no aplauden, ya está lleno de piojo ¡Claro que no pasa! Y ahora le vamos a cantar Un tema que nos pertenece también Linda figura, para vos Para vos, mi amor Linda figura ¡Así, así, así! ¡Súle, súle, súle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y a mí, lo que vayas! Pensaste que a tu pies ibas tiradas Que conmigo lo que quieras ibas a hacer Que equivocaste, pero fue malo que pensaste Conmigo ya sigas, ya solo lo vas a hacer Que se te lo domina como quieres Que te lo quieras, es por el que no hay que hacer No lo abandones, no lo dejes porque nunca A otro tonto como él se va a tener En la figura tú tienes, yo lo niego Enloquecido en tu velo por vos He recorrido en tu cuerpo entero Pero te digo para que no ha sido algo En la figura tú tienes, yo lo niego Enloquecido en tu velo por vos He recorrido en tu cuerpo entero Pero te digo para que no ha sido algo ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Maurito! ¡Vamos, Maurito! Y quizá te le gustan tus ideas Pero te juro que jamás acostumbré A los amores como el tuyo, te aseguro Yo al olvido para siempre la gente El chico entende, lo domina como quiere Lo que tú quieras, el pobre tiene que hacer No lo abandoné, no lo dejé porque nunca A otro tonto como él se va a tener ¡Ahí va! En la figura tú tienes, yo lo niego Enloquecido en tu velo por vos He recorrido en tu cuerpo entero Pero te digo para que no ha sido yo En la figura tú tienes, yo lo niego Enloquecido en tu velo por vos He recorrido en tu cuerpo entero Pero te digo para que no ha sido yo ¡Claro que sí! ¡Y nos vamos! ¡Qué maldita, cariño! ¡Qué maldita, cariño! ¡Qué maldita, cariño! ¡Qué maldita, cariño! Pate, hace por donde quieras, mujer con quien se te antoje Pobre del que está contigo, seguro no te conoce Es que estuve enamorado, del momento en que nos vimos De a poco y muy despacio, yo salí de tu camino Hoy anda de mano en mano Como Copa y Cantineros Ya son más reconocidas Que Baca de Chacarero Tu juventud disfrutala Pero bajo el marchadillo Lo bueno dura muy poco Así es la ley del destino Música Música Te di a vos los consejos, que al olvido los echaste Música Música Hoy no te quiero mirar, me avergüenza saludarte Música Y pasa muy cerca mío, mira para el otro lado Música Música Maldigo aquellos momentos, los que contigo he pasado Música Bueno ingrata me despido Música Música Y te lo digo casando Música Conmigo te equivocaste Música Sigue ese tonto buscando Música Música Eres lo peor que he encontrado Música Música Nunca si te imaginaba Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Toda la noche lo siento, es grande mi padecer Por doce estoy muriendo, capaz no lo quieras creer A Dios le pido que vuelva, vos te quiero tener Entre mi brazo, contra mi pecho y a tus ojitos quiero mirar Pensarte fuerte sobre los labios y a tus cabellos acariciar Entre mi brazo, contra mi pecho y a tus ojitos quiero mirar Pensarte fuerte sobre los labios y a tus cabellos acariciar Pensar que te fuiste lejos, nunca más te pude ver Solo me queda el recuerdo de aquellos besos de mujer El calor chico de tu cuerpo y el aroma de tu piel Toda la noche lo siento, es grande mi padecer Por doce estoy muriendo, capaz no lo quieras creer A Dios le pido que vuelva, vos te quiero tener Entre mi brazo, contra mi pecho y a tus ojitos quiero mirar Pensarte fuerte sobre los labios y a tus cabellos acariciar Entre mi brazo, contra mi pecho y a tus ojitos quiero mirar Pensarte fuerte sobre los labios y a tus cabellos acariciar ¡Sí, así! ¡Oh oh 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 oh! ¡Así, así! ¡Y esto, eso, eso! Y se viene para todas las chicas Y pasión al ritmo ¡Pero huampa! Y se viene para todas las chicas Por mi mente en las horas que vivimos Muchos de esos momentos que no podré olvidar Y me recuerdo siempre esas palabras tuyas Cuando tú me dijiste no me ibas a dejar Te digo que anoche soñaste me decía Murmurando al oído, tú eres mi pasión Me dejaste llorando, te juro de alegría Al saber que a mi lado por fin no estaba vos Te puse de mi vida dejándome tu espioso Que a todos les di muerte maldita seas vos Quisiera maldecirte mujer pero no puedo Pero voy a decirte lo que pienso hacia vos Que te caché la sarnaterra, que noche y día Que te choque un auto, una moto o un camión Si te reviste un ojo, te quiero es una pata Te rompa las costillas, te pasa el corazón No quise maldecirte mujer No quise maldecirte mujer Ya te lo dije, de ti lo que yo quiero es que no vuelvas más Por eso me despido con un beso y abrazo Y también te deseo mucha felicidad Te digo que anoche soñaste me decía Murmurando al oído, tú eres mi pasión Me dejaste llorando, te juro de alegría Al saber que a mi lado por fin no estaba vos Te puse de mi vida dejándome tu espioso Que a todos les di muerte maldita seas vos Quisiera maldecirte mujer, pero no puedo Pero voy a decirte lo que pienso hacia vos Que te caché la sarnaterra, que noche y día Que te choque un auto, una moto o un camión Si te reviste un ojo, te quiero es una pata Te rompa las costillas, te pasa el corazón ¡Eso! ¡Mirojo, mirojo! ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, ahora sí que me gusta ¿Saben qué? Le vamos a cantar un tema que nos cargarece Al grupo, al grupo Los Guampa, los Ex-Paisa Este tema se llama El Patebolsa Creador de este tema se llama Carlos Bloch y Molina El grupo Los Guampa Este es un personaje que existe Existe como la comida, existe como el pan Existe como los platos voladores Pero este personaje entra por la ventana Nunca se va por la puerta Hay algunos que son muy atrevidos Entran y salen por donde quieren Claro que sí Porque esos señores Algunos entran por la ventana La mayoría Como usted, como él, como él Entran por la puerta Ajá Y este tema El Patebolsa Nuestro primer DVD Ahí va Y dice Mi vecino está raro No sé lo que le pasa Mi vecino está raro Yo no lo puedo creer Mi vecino está raro No sé lo que le pasa Mi vecino está raro Yo no lo puedo creer Por la ventana Los otros días A mi vecino Lo vi caer El Patebolsa Estaba en la pieza Estaba en la cama Con su mujer Con su mujer El Patebolsa Estaba en la pieza Estaba en la cama Con su mujer Cuidado, cuidado Porque anda el Patebolsa Cuidado, cuidado Vengan con su mujer Cuidado, cuidado Si entras a la pieza Cuidado, cuidado Te puede sorprender Cuidado, cuidado Porque anda el Patebolsa Cuidado, cuidado Vengan con su mujer Cuidado, cuidado Si entras a la pieza Cuidado, cuidado Te puede sorprender Mi vecino está raro No sé lo que le pasa Mi vecino está raro Yo no lo puedo creer Mi vecino está raro No sé lo que le pasa Mi vecino está raro Yo no lo puedo creer Por la ventana Los otros días A mi vecino Lo vi caer El Patebolsa Estaba en la pieza Estaba en la cama Con su mujer El Patebolsa Estaba en la pieza Estaba en la cama Con su mujer Cuidado, cuidado Porque anda el Patebolsa Cuidado, cuidado Vengan con su mujer Cuidado, cuidado Si entras a la pieza Cuidado, cuidado Te puede sorprender Cuidado, cuidado Porque anda el Patebolsa Cuidado, cuidado Vengan con su mujer Cuidado, cuidado Si entras a la pieza Cuidado, cuidado Te puede sorprender Las palmas Las palmas Las palmas Enriba Y ahora Les vamos a tocar El enganchadito De Morena Falsa Tema que nos pertenece Para vos, Morena Que me estás mirando Traicionera Igual que todas las mujeres Cortadas con la misma tijera Morena Falsa Esto va para vos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Póngale, póngale, compadre! ¡Eso! Acuérdate aquella noche Cuando la luna Ahí los miraba Acuérdate la promesa Que tú me hiciste Lo que me daba Todas esas caricias Todos esos besitos Todos esos abrazos Y lo que me daba Todas esas caricias Todo esos besitos Todo esos abrazos Y lo que me daba Morena Falsa Falta Morena Sin ilusión Me ha dejado lleno de penas Morena Falsa Falta Morena Sin ilusión Me ha dejado lleno de penas ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Eso! 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 Al que duro tampoco es lo que tus labios me prometieron Seguro que tus ojos pintan a tu amor y yo ya lo vieron Con la voz morena falderón te aseguro yo que no te podré olvidar Aunque por otro cariño me cambia ya Pero te aseguro yo que no te podré olvidar Aunque por otro cariño me cambia ya Morena falda, falsa morena Sin ilusión me ha dejado lleno de pena Morena falda, falsa morena Sin ilusión me ha dejado lleno de pena Esto va para vos, campera blanca Para todas, para todas las camperas blancas Si señor, no las mejores bailarinas Tanto las jóvenes como las mayores de edad Si, claro que si ¿No es cierto con él? Si señor, si señor Al arriba con la campera Es una morocha linda Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Que en un cuerpo divino Es algo sensacional Es una morocha linda Nadie lo puede negar Que en un cuerpo divino Es algo sensacional Cuando se le junta Y cuando va a hacer baile Si, bueno, va a hacer que cantar Con la campera blanca La vamos a ver bailar Y cuando va a hacer baile Si, bueno, va a hacer que cantar Y o la campera blanca La vamos a ver bailar Que lindo que lo mueve, la vela campera blanca, que lindo lo menea, la vela campera blanca, que lindo que se tira, la vela campera blanca. A ella le gustan todos, ninguno se le escapo, de los ritmos que tocaron, ella todos los bailo, a ella le gustan todos, ninguno se le escapo, de los ritmos que tocaron, aunque ella le gustan todos, aunque ella le gustan todos, algo que uno le quitó, por eso que los muchachos, ninguno se le abrimos, aunque ella le gustan todos, algo que uno le quitó, por eso que los guapas, ninguno se le abrimos. Ay que lindo que se mueve, la vela campera blanca, que lindo lo menea, la vela campera blanca, que lindo que se tira, la vela campera blanca. Ay que lindo que se tira, la vela campera blanca, que lindo que se tira, la vela campera blanca. ¡Así, así! Recuerdo con un chalindro que te cualquita fue todo mío, pero entregaste esa noche, bajo los sauce y a la costa del río. Yo toda se desnudaba y tú los labios me los mordías, y tú manito sedosa, todo mi cuerpo lo recorría. Y mándete recordar todo lo que pasó, que el momento más hermoso vivimos juntos los dos. Y mándete recordar todo lo que pasó, que el momento más hermoso vivimos juntos los dos. Ay, 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 morucha mía, ya ve dónde estás. Ay, 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 morucha mía, ya te voy a olvidar. Ay, 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 morucha mía, ya ve dónde estás. Ay, 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 morucha mía, ya te voy a encontrar. Ay, 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 ay y a la costa del río, yo toda de desnuda bailaba y se acercaba los mordías y tus maricos llorosos todo mi cuerpo lo recorrían, te mandan a recordar todo lo que pasó, que el momento más hermoso vivimos juntos, te mandan a recordar todo lo que pasó, que el momento más hermoso vivimos juntos, te mandan a recordar todo lo que pasó, que el vete por el lado, ay, 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 brucha mía, ya ve donde andar, ay, 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 brucha mía, algún día te voy a encontrar. Y ahora, y sigue saltando, saltando, saltando Ahora sí, les voy a contar una historia cortita, el otro día fui a la estancia de mi suegro, había de todas clases de animales, iba entrando a la casa, se me cruza un pato, y estaba el pichula abajo del alero esperando al visitante, era yo. Pero, a la vuelta de la casa, me estaba esperando a la muerte casi, ¿sabe quién había? ¿Quién había? ¿Quién había? ¿Ves? Es un bicharraco, parecido a un extraterrestre, tiene los cuernos, duros y doblados, era un guacho. Uy, la maldita vieja que te llevó al campo, ¿no? Vieja desgraciada, me llevó pa' hacerme golpear. Ahí va, y a raíz de esto, nació, este tema, que nos pertenece al grupo Los Wampas, el carnero de mi suegro. Ahí va. 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 Una tarde a la casa de mi suegra, con mi esposa allí fuimos a pasear Nunca pensaba en lo que iban a cederme, y a todos ustedes yo se lo había contado Ya nada, treinta días yo estuve, por los golpes tan precisos que me dio El milagro he salvado yo mi vida, el carnero de mi suegro me golpeó Al carnero de mi suegro, yo lo tengo que agarrar, al carnero de mi suegro me la tiene que pagar Al carnero de mi suegro, yo se las voy a cortar, al carnero de mi suegro, si la guampa va a quedar Al carnero de mi suegro, yo lo tengo que agarrar, al carnero de mi suegro me la tiene que pagar Al carnero de mi suegro, yo se las voy a cortar, al carnero de mi suegro, con mi esposa allí fuimos a hacer Subtitulado por Jnkoil